Bienvenidos a este canal que se llama Tarro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura clara para el partido entre el tarro Torino vs el Brescia por la Serie A Italia 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Torino empieza el encuentro tratando de estar bien ayudado por el mundo, sentirse autorrealizado de acuerdo a su estrategia de juego para poder, durante el desarrollo del encuentro, esperar más que nada al contraataque y finalizar el partido jugando al bien esperar y trabajar en lo que han querido mostrar en este partido. En cuanto al Brescia, empieza el encuentro tratando de imponer su autoridad en el encuentro, pero después, durante el desarrollo del partido, obtener algunas oportunidades para que puedan aprovechar y marcar goles, finalizando el encuentro, tratando de ver los frutos que han querido mostrar en este partido. En esta lectura de Tarro sale empate. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.